¿Qué tal mi estimado? Muy buenos días. Efectivamente hemos tenido un buen resultado durante el tiempo que estamos acá en la ciudad de Nazca. Una tierra muy hermosa, calorosa, juguente, no tan juguante, caramba, que quiere desarrollar el campo de trabajo. Efectivamente hemos venido a hacer un curso de capacitación de maquinaria pesada. Igual como es las camionetas 4x4 que hemos estado hoy en práctica. Al 100% como vemos las prácticas. Lógicamente llevamos la parte de teoría, la primera semana viene lo que es seguridad del operador y seguridad de la máquina. La segunda semana viene lo que es el mantenimiento preventivo, lo que netamente debe ser un operador. A la tercera semana hacemos reconocimiento de máquina, todo lo que es movimiento físico y ya estamos en el campo verificando parte de la máquina. A la cuarta semana como ves, esta es hoy día la primera práctica de estos alumnos y ya empezamos a hacer las prácticas. Y así sucesivamente vamos comenzando. A la quinta semana ya viene lo que es técnicas de operación, manejo de operación, saraneo, etc. Acá contamos con las máquinas que es el carabajo frontal, retroexcavadora, volquete, rugillo, mini cargador, montacarga. Y también tenemos excavadora hidráulica y tractor oruga. Toda esa maquinaria estamos dando a los puertos.